Me sorprendió un poco, la verdad es que me llamaran y bueno, muy ilusionado con el nuevo reto que tengo por delante. Estaba buscando equipo para entrenar y de repente veo que hay un interés real del Badajoz porque haga la dirección deportiva y esa es la sorpresa, no es por nada más. Joaquín me habla de un proyecto a tres años vista para intentar hacer del Badajoz un club importante. Significa lo que el Badajoz ya fue y tuvo en sus manos y se dejó escapar, que es el fútbol profesional. Al hablarme de un proyecto de tres años vista, yo le pedí tres años de contrato a Joaquín para saber si era coherente entre lo que decía y lo que hacía y tengo dos años de contrato más un tercer opcional por objetivos. El puesto que más me preocupa es encontrar un central diestro que nos dé esa seguridad ahí atrás, aunque tenemos a Iván Casado y es un grandísimo central. Sí que tenemos que tener dos jugadores por posición para que la competitividad interna de la plantilla sea grande, sea importante y que el nivel de todos aumente. Mejorar lo del año pasado, volver a jugar playoff. O sea que vamos a intentar que el objetivo sea ese. Nosotros ofrecimos renovación al alza a ocho o nueve jugadores, de los cuales se han quedado los que están, los que se han querido quedar, porque la renovación fue al alza, ¿vale? A algunos fue un 40, a otros un 45% al alza y a Petkov fue muchísimo, casi el doble, fue muchísimo más. La gente de Ferrón me llama a mí el 1 de julio pidiéndome, sabiendo cómo estaba la situación de Ferrón, porque tiene una oferta importante encima de la mesa de tres temporadas de otro equipo, lo valoramos y le dijimos que sí, que le dejábamos salir. Gracias.